Mi lindo Buxos, pueblo del Mayap, pedazo de tierra de mi Yucatán, sus lindos cenotes son admiración. El venado corre, y el revolotear, de un hermoso Faisan. Sus mujeres, hermosas y bellas, sus ganaderías, en la tradición. Por eso te canto, por eso te adoro, te llevo en el alma, orgulloso yo soy. Sus mujeres, hermosas y bellas, sus ganaderías, en la tradición. Por eso te canto, por eso te adoro, te llevo en el alma, orgulloso yo soy. Sus mujeres, hermosas y bellas, sus ganaderías, sus ganaderías, en la tradición. Por eso te canto, por eso te adoro, te llevo en el alma, orgulloso yo soy.